Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estoy bien emocionada porque por fin les voy a contar otro chismesazo y este es uno que a mí me gusta mucho. Es acerca de cuando descubrimos el sexo de nuestra bebé. O sea, cuando nos enteramos si iba a ser niño o niña, ¿cómo reaccionamos? ¿Quién estaba? ¿Dónde estábamos? ¿Estábamos aquí en Alemania? ¿Estábamos en México? ¿En qué parte del mundo? Es un chisme que la verdad a mí me gusta muchísimo. Hoy lo quiero compartir con ustedes y sé que les va a encantar. Así que si quieres saber esta historia, acompáñame a ver este video. Ay, yo tengo que arreglar mi plantita. Es que si vieron cómo puse, dije, esto está muy plano y me las arreglé para poner una plantita, mi plantita aquí al lado de mí. Pero si vieron cómo está, les voy a tomar una foto y se las voy a enseñar. Pero bueno, en fin, ahora sí, al chisme, al grano. Pues pasa, resulta y acontece que, ¿cómo no paran? Yo soy una persona así como que súper ansiosa de que sí quiero saber las cosas y quiero saberlas ya y todo eso. Entonces, así pasó igualito con el sexo de mi bebé. Yo dije, en cuanto podamos saber el sexo de nuestra bebé, por favor, por favor que nos digan. Y mi esposo era más así como que, no amor, o sea, como que más relax. Así como que, si tú quieres esperar, no sé, al parto para que sea una sorpresa, para que veamos el sexo del bebé ahí mismo, ¿no? Ya cuando nazca, por mí todo bien, súper bien. A mí me encantaría también que fuera sorpresa. Y yo, no, dije, no. Yo en cuanto se pueda, lo quiero saber, por favor. Para él era igual, ¿no? Siempre me dijo así como que, bueno, mi amor, pero es que no importa si es niño o niña, nosotros lo vamos a amar por igual. Y yo, pues sí, pero tengo curiosidad de saber si es niño o niña. Y ya, tronó siempre el ojo, no sé si se escucha en el micrófono. Pero bueno, en fin, a mí estaba que me comía la curiosidad. Entonces ya se acercaba así como por la semana en donde podías empezar a ver si era niño o niña, ¿no? Y esa semana yo, bien mamá primeriza, tuve un susto de que me dolía el estómago. Y yo, no, ¿qué es esto? No sé qué. Vámonos corriendo al hospital a ver qué es. No, nunca se queden con la duda, nunca se queden con la duda. Si el bebé está bien, entonces qué bueno, ¿no? O sea, no está de más ir a checarse y todo. Yo ese día tenía un dolor, así que dije, ay, ¿qué es esto? Mi esposo corre al hospital. Y ya que nos están ahí checando y todo, me dicen, bueno, creo que podríamos empezar a ver si es niño o niña. ¿Quieren ver? Y mi esposo, pues, como quieras, amor. Y yo, sí, sí, quiero ver, a ver, ¿en serio? Ay, hasta me senté en la almohada. A ver si no me veo más alta. No, a ver, ya. Y yo, no sé si se puede ver de una vez, no sé qué. Y ya él está intentando encontrar el ginecólogo, a ver, y mi esposo y yo. Vemos la pantalla. Nos volteamos a ver a nosotros mismos, así. Y los dos, así. Y le digo, ¿viste lo mismo que yo? Y mi esposo, creo que sí. Y nosotros, oigan, nosotros jurábamos y perjurábamos que habíamos visto un pilincillo. Nosotros jurábamos que lo habíamos visto. Dijimos, es niño. Ahí se ve, clarísimo. Y nosotros ahí sabiendo perfectamente cómo interpretar ultrasonidos, dijimos, no, clarísimo. Oigan, ahí se ve que es niño. Y ya le preguntamos al ginecólogo, así de, oye, no, pues sí es niño. Y dice, oye, es que la verdad es todavía un poco, creo que temprano para saber, porque también se puede confundir en el proceso de desarrollo cuando es una niña también. Entonces, la verdad, les diría un 70% de probabilidad que es niño, pero no es seguro, ¿eh? Entonces, puede ser niña. Y nosotros ya con la idea, 70%, más del 50% es niño, es niño. Nosotros llegamos aquí con mis suegros y cuando los vimos, nosotros, ay, es que nos dieron un 70% de probabilidad de que fuera niño, seguro, es niño, no sé qué. O sea, felicidades. Yo también a mi mamá, ay, creo que es niño. Nosotros vimos clarísimo, clarísimo, que fue niño, no sé qué. Y bueno, nosotros ya estábamos pensando en nombres de niños, o sea, a ver qué es este, cómo te parece este otro. Yo ya comprando un poco de ropa más de niño, qué bueno, bueno. Bueno, también mi esposo y yo no somos de la idea de hay a los niños azul y hay a las niñas rosa. De todas formas, nosotros estábamos comprando de cualquier color, de chile, de mole, de atole, de lo que sea, pero pues ya vas así con la idea de que es niño, ¿no? Pero entonces nos dijeron, de todas formas, tienen que confirmar. Y para ese entonces, nosotros teníamos planeado un viaje a México. Ay, qué hermoso, qué hermosos tiempos sin coronavirus. Pero bueno, en fin, se va acercando el viaje y yo ya voy preparando, ¿no? Que mis unas medias de compresión, algo así, para el vuelo, horribles, por cierto. Yo súper incómoda. A lo mejor hay unas mujeres que les acomodan muy bien. A mí no cero, nada que ver, se los juro. Yo estaba sufriendo la más, yo creo, con esas famosísimas medias de compresión. En fin, ¿no? Yo estaba así, pues reuniendo todo, queriendo saber todo antes del viaje, ¿no? Y yo quería llegar a México ya con la noticia, ¿no? A mi mamá de, ay, es niña o es niña, ¿no? Pero ya así en concreto, ya seguro, ¿no? Que, 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 que era. Entonces yo programé una cita con mi ginecóloga, creo que fue dos días antes del viaje. Entonces nosotros ya todos emocionados, así de, yo iba, se los juro, temblando, sudando de las manos a la cita con la ginecóloga. Ya llegamos, no sé qué. Que para empezar, hago un pequeño paréntesis. Esa ginecóloga, como que yo no estaba muy cómoda con ella, ¿no? O sea, como que yo sentía que nada más ella te despachaba y era así como que, ah, sí, ya, bye. Pero pues iba con ella porque es la que me quedaba más cerca, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, voy con ella. De todas formas, pues ella sabe. Y además, pues yo pensé. Muchos médicos aquí, no sé si ya lo había comentado en otro video, pero pues es mi parecer, ¿no? Es lo que yo opino o lo que yo pienso, a lo mejor comparación con lo que me ha tocado de experiencias médicas aquí, de experiencias médicas en México. La cosa es que aquí como que no se toman el tiempo de explicarte realmente qué tienes, ¿no? Así de, no, pues a ti te pasa esto y esto y esto. Shalala, shalala, shalala. Como que te explican más, siento, en México. Y aquí siento que como que nada más te quieren estar despachando. Así como que, ah, pásale, ¿qué tienes? A veces ni siquiera te explican, a veces nada más lo anotan y te dicen, ah, con esto se te quita, ya, bye, ¿no? Y yo así, pero ¿qué es? Explícame, ¿no? Un poquito más, a lo mejor yo tengo eso. Les digo de mis experiencias en México, ¿no? Pero bueno, yo dije, pues a lo mejor aquí es así y pues ya está. Y pues yo seguí yendo con esa ginecóloga. Pero así, la gota que derramó el vaso, que ya después jamás regresé con esa ginecóloga, fue que dos días antes del viaje, que yo estaba súper emocionada, que les dio que me sudaban las manos, estaba yo temblando, que dije, vamos por fin a ver el sexo de la bebé. Y yo estaba bien emocionada. Llegamos, le digo, es que yo ya quiero saber por qué quiero llegar con la noticia, con mi mamá, no sé qué. Y ella, pues a ver, vamos a ver, acuéstate, ¿no? Y yo, ok. Y ya, me acuesto. Le hace así. No, no está en posición para ver el sexo ahorita. No quiere, entonces, pues sabes qué. Ya cuando regreses de México, haces una cita y pues ya veremos. Pero así, oigan, no espero ni un segundo que a lo mejor se moviera, dieron una patadita al bebé. Nada. O sea, así, apenas puso el ultrasonido y lo quitó. Y yo me quedé tan decepcionada. Yo me fui llorando de esa cita porque ya dije, a mi esposo, es que yo quería ver a la bebé. Y literal no se esperó. Yo hubiera entendido que no se pudiera ver. Si se hubiera esperado un poquito, o sea, no estoy diciendo los 10 minutos, pero pues al menos, no sé, un minuto. Y ya si no se podía, pues estaba bien, pero que al menos se hubiera hecho el intento, ¿no? Y mis esperanzas eran tan altas que yo, se los juro, me fui bien depre y mi esposo intentando animarme. Vamos en México, mi amor. Es lo primero que vamos a hacer llegando a México, no sé qué. Pues la mejor decisión de la vida. Lo mejor que me pudo haber pasado. Porque llegamos a México, llegamos con mi mamá. Yo le dije, no, pues no pude saber el sexo de la bebé antes de venir, no sé qué. Y la volteó a ver. Y en ese momento me cae el 20 y le digo, ma, ven con nosotros. Acompáñanos, pues aquí podemos ir todos a ver el sexo de la bebé. Mi esposo siempre había estado conmigo en, pues, las consultas y todo. Pero pues mi mamá nunca, porque ella había estado en México y yo aquí en Alemania, ¿no? Entonces eso de escuchar el latido del corazón del bebé, que esto que el otro, pues mi mamá no había podido estar conmigo en esa experiencia tan especial para mí, ¿no? Entonces me cayó el 20 en cuanto le dije, no lo pude ver. Mamá, pues vente con nosotros, vamos todos y pues ahí nos ven a los tres así. Yendo con el médico para que nos hiciera un ultrasonido. Fue también el mejor ultrasonido que me hicieron hasta entonces. Cero comparado con los ultrasonidos que me habían hecho aquí en Alemania. Y dejen ustedes de solo con la ginecóloga, sino también los que hice en el hospital, también los que hice con el antiguo ginecólogo con el que estaba, con una vez que fui al ginecólogo en Colonia. O sea, vaya, ya había hecho varios ultrasonidos aquí en Alemania. Y este que me hicieron en México no se comparó en nada. Me explicaron absoluta y completamente todo. Me explicaron cómo estaba mi bebé, me explicaron cómo estaba yo. O sea, todo me explicaron, todo me quedó clarísimo. Y no fue que no entendiera acá en Alemania lo que me estaban diciendo, porque hasta eso de entender, entiendo muy bien el alemán. Entonces cada vez que iba con el médico, entendía todo lo que me estaba diciendo. Pero el caso es que no se tomaba el tiempo para explicarme qué estaba pasando. Y entonces, bueno, ¿no? Llegamos, empieza a hacer el ultrasonido. Y se empieza a escuchar el corazón, vuelto a ver a mi mamá. Ella ya empieza a llorar desde que escucha el corazón de mi bebé. Voy a llorar en este video. Ay, ya. Y yo estaba tomando de la mano a mi mamá y estaba tomando de la mano a mi esposo. Y pues ya va la doctora. Y además era una doctora muy linda. Y pues aquí estaba mi mamá, pero pues la doctora hacía haciéndose de ladito, a ver cómo podía ahí hacer el ultrasonido bien y todo. Y en eso ya lo ve. Y dice, ¿ves eso que está ahí? Y todos así como, ¿qué es? No, si lo veo. Pero aquí ya se lo intérprete es el ultrasonido. Aquí nosotros no estamos así. Y en eso dice, ¡es una niña! Ay, perdónenme. Es un momento muy emotivo para mí que la verdad atesoro mucho. Entonces grito. Ay, ya. Entonces gritó la doctora, ¡es una niña! Y mi esposo, como mi mamá, como yo, los tres así, cubiertos instantáneamente en lágrimas de emoción. Mi mamá súper feliz por nosotros dos. Mi esposo súper feliz así como, ¡qué mira! Y nosotros creíamos que era niño. Resultó ser una niña y así. Es un recuerdo tan bonito que tengo. Que dije, bueno, por algo pasaron así las cosas. Por algo no pude ver aquí el sexo de mi bebé. Por algo pasó así con esta ginecóloga. Que ya no regresé nunca en la vida con ella. Pero por algo así pasaron las cosas. Entonces tuve la oportunidad. Porque eso, la verdad, yo no me lo había puesto a pensar, ¿saben? Así de, no, pues vamos allá y vamos con mi mamá. Si no, yo dije, no, pues le doy la noticia a mi mamá cuando lleguemos, ¿no? Resultó ser así que nos acompañó. Y fue, se los juro, de los momentos más hermosos de la vida. Y ya de ahí salimos con nuestro ultrasonido, con fotos, con un buen de información. Mi mamá, mi esposo y yo súper felices. Pero bueno, sí, la verdad, fue un momento súper, súper bonito. Y quería compartirlo con ustedes porque finalmente ya ustedes son parte, pues aquí, de mi vida. Lo comparto, comparto varias cosas con ustedes. Y me gusta compartir, compartir, compartir las cosas con, compartir, compartir ustedes. Una tecnidad más tarde. ¿Estoy supuesta a no te notar? ¿Estás sin mí? Y bueno, hablando de esto de compartir, si les gustan mis videos, compártanlos mucho, denles mucho amor. Yo les dejo hasta aquí el video de hoy, pero los veo la siguiente semana a la misma hora en el mismo canal. Les deseo un hermoso día y hasta la próxima. Chau, chau.